Hola, buen día tengan todos y todas ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me han preguntado a la hora de egresar de las carreras de ciencias y en específico de ingeniería. La pregunta que me hicieron fue ¿qué industria elegir o en qué industria enfocarme para mi carrera en el campo laboral? Si bien como ingeniero siempre está la opción de dedicarnos al área de la industria, trabajando para otras empresas o creando la tuya propia en emprendimientos, también está la opción de la investigación y el desarrollo. Si tú como próximo egresado o recién egresado estás interesada o interesado en enfocarte en la industria, hay otra segunda pregunta que es ¿qué tipo de industria irme? ¿qué tipo de industria elegir? Y hay ciertas clasificaciones para ella. Está la industria metalmecánica, la industria automotriz, farmacéutica, farmoquímica y de alimentos. También está la industria de cosméticos. Creo que lo mejor es enfocarse en las industrias que crees que tienes mayor interés en conocer, que te gustan. Para nada es lo mismo trabajar en una industria automotriz o metalúrgica que trabajar en una de alimentos o una de farmoquímica. Actualmente también los perfiles profesionales y los reclutadores están buscando que se tenga la experiencia en un campo específico, en una industria específica. Antes podría ser más variada tu experiencia y podrías a lo mejor experimentar todos los campos si era lo que tú querías. Pero actualmente piden que sean los perfiles cada vez más especializados en el campo, que se va a trabajar o que es la empresa, en la área, en el departamento, especialidades. El nicho se va haciendo cada vez más pequeño y más específico. Y creo que es importante desde que acabas de egresar ir teniendo una idea de qué campo y qué industria quieres ejercer. En lo personal recomiendo investigar, aunque sea teoría, sobre cada uno de estos campos, cada una de estas industrias. Y si es posible que tengas personas a tu alrededor, ya sean profesores, amigos, egresados de tu misma universidad o familiares, que te puedan ir orientando en qué campo elegir, basado en la experiencia de cada una de ellas o de cada uno de ellos. Creo que no hay mejor orientación que la de alguien que tenga experiencia en estas industrias y que te sepa orientar más o menos cuáles son tus gustos, tus intereses y las habilidades que se necesitan en esa industria. Desde mi punto de vista, una industria metalmecánica o automotriz tienen un ritmo de trabajo más acelerado que una industria de alimentos o farmoquímica. Esto se debe principalmente al tipo de procesos que llevan. Generalmente los procesos químicos de fabricación de fármacos o compuestos que son el fármaco que se va a usar posteriormente, son más controlados, son más estandarizados y llevan un tiempo muy, muy planeado. Está muy controlado todo y no hay tanto personal, no hay tantas personas en el área de manufactura principalmente que estén involucradas en el proceso de fabricación. En cambio, en una metalmecánica o automotriz hay muchísimas personas por el gran número de máquinas y el gran número de pasos, digámoslo así, que tiene su proceso de fabricación. También implica mucho las regulaciones, normas y certificaciones que sigan las empresas. Generalmente en las industrias de alimentos, cosméticos, fármacos y tienen unas regulaciones muy estrictas porque son productos de consumo humano. Tienen demasiadas reglas, normas, técnicas de higiene, de salud y de seguridad. También el control de calidad es mucho más estricto, sobre todo si es una empresa transnacional. Todo esto implica que probablemente vas a tener que usar ropa muy especializada y poco cómoda. Tendrás que tener técnicas de higiene y hábitos de seguridad que sean muy, muy estrictos. Son demasiado meticulosas en estos aspectos de higiene y de limpieza porque su calidad depende de ello. El producto y la seguridad del producto ante el cliente depende de todo ello. Sin embargo, en una empresa que es metalúrgica o automotriz, no hay tanta meticulosidad, digámoslo así, en este tipo de cosas. Generalmente no son tan limpias, pero no son muy sucias, dependiendo del área específica que sea. Del producto que fabrican y de la empresa en sí. Hay empresas que están muy automatizadas y casi no hay suciedad en sus instalaciones, pero hay otras que no. Y también depende de la materia prima que manejen. Estas empresas son mucho más relajadas en cuestiones de higiene y de limpieza en sus instalaciones y en las actividades que realizan en sus puestos de trabajo. No hay nada que les regule ello y por lo tanto no prestan atención. Y en sí no es tan necesario, no nos vamos a comer un carro. Sus estándares de calidad van más enfocados en cuanto a seguridad, estabilidad, estándares estéticos y de uniformidad. Pero en estas empresas sí que hay mayor riesgo de sufrir algún accidente o hay mayor riesgo también por la salud auditiva de los trabajadores. Generalmente sí hay muchísimas máquinas, al igual que la temperatura en la que se lleven a cabo los procesos en cualquier tipo de industria. Hay algunas que son muy frías, hay algunos que son muy calientes y hacen muchísimo calor. Entonces tomar en cuenta incluso también las temperaturas a las que tendrás que trabajar y que tendrás que soportar. En las industrias farmoquímicas o farmacéuticas generalmente no hay tanto ruido, pero sí que hay olores a veces bastante incómodos que se tienen que soportar. Es importante el uso también obviamente de equipo de seguridad para estos casos como las mascarillas de filtración de gases y de partículas, también tapones auditivos, etcétera, etcétera. Esas son normas generales que se deben de llevar a cabo, pero aún así utilizando equipos de seguridad se llegan a percibir el ruido, se llega a percibir el mal olor. No hay norma de seguridad para poder tolerar o no tolerar un clima más frío o más caliente. No hay norma para tolerar botas de seguridad que a veces llegan a ser pesadas para algunas personas o para todos, de hecho. No hay norma para tolerar equipo de sanitización que es bastante grande y voluminoso y que también puede influir mucho en la comodidad a la que haces tus actividades. Es que en manufactura, sobre todo en las áreas de producción, se suele trabajar diferentes turnos. Pueden ser tres, pueden ser... Así que no tendrás un horario fijo toda tu carrera laboral en ese lugar. Irá cambiando y puede ser que seas de los que se acostumbra o no. Y eso es también importante de tomarlo en cuenta por las actividades personales, la vida personal, familiar, etc. Incluso también impacta en la salud no tener el mismo horario laboral porque influye en todas las demás actividades normales de todo ser humano como el sueño, los horarios de comida, los horarios de descanso, los horarios de trabajo, los horarios de ocio. Hay algunas veces que se llega a trabajar fines de semana y eso también influye en la vida familiar y personal. Es un factor muy importante que se debe de tomar en cuenta. Todos estos son elementos que se deben de tomar en cuenta porque trabajar en manufactura es muy interesante, es muy padre, muy bonito desde mi punto de vista, pero también puede ser muy incómodo para algunas personas. Si estás interesado o interesado en este campo de manufactura, debes cuestionarte realmente qué cosas de estas que he mencionado anteriormente eres capaz de soportar, que te incomoda y que no. Yo he mencionado algunas, pero creo que hay muchísimas. Creo que estas que mencioné son las más generales, pero cada persona es independiente. Por eso es importante investigar y conocerte bien a tu persona y a la profesión que estás ejerciendo para saber qué campo quieres pisar. Y si manufactura no es lo que tú quieres o no te apetece o no estás dispuesta o dispuesto a trabajar con este tipo de condiciones que he comentado que son. Hay otras áreas en las que puedes trabajar, hay otros campos que puedes ejercer y es importante tenerlo en cuenta también. La investigación, como mencioné, es una de ellas. La docencia también es una de ellas. Pero si quieres trabajar en una empresa, también otras áreas diferentes a la manufactura que puedes elaborar. Estas son administrativas, comerciales o requieren de otras diferentes especialidades. En el siguiente episodio hablaré sobre todos estos campos en los que puedes ejercer siendo ingeniero o ingeniera si no te gusta la manufactura, ni la educación, ni tampoco la investigación. Recuerda hacer un autoanálisis para averiguar cuál es el mejor perfil y qué es lo que realmente tú quieres hacer. Espero que esta información les sea útil y que les haya gustado este episodio. Yo me voy para preparar el siguiente y los escucho en sus comentarios y nos vemos el siguiente episodio. Gracias. 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 Gracias.